Hola muchachos, el día de hoy estamos trayendo la build de pestilencia con lanza cadavérica de veneno para poder hacer fisuras de nivel 90 lo más rápido posible, entre 3 o 4 minutos para que puedan farmear tanto experiencia como ítems como materiales esta build como ya hemos dicho lleva el set de pestilencia lleva 1, 2, 3, 4, 5 partes del set de pestilencia por ser esta temporada no necesitamos llevar las 6 estamos llevando en lugar de la hombrera otra hombrera que nos da otros beneficios el set de pestilencia como ya hemos dicho potencia la habilidad de lanza cadavérica y también la habilidad de lanza ósea que también la estamos llevando para potenciar más esas habilidades estamos llevando las hombreras susurra cadáveres que nos incrementan más el daño de lanza cadavérica estamos llevando el amuleto de petroyón que también potencia la lanza cadavérica aparte de eso en el cubo estamos llevando la guadaña negra de nair que lo que hace es que por cada habilidad de veneno que activemos distinta nos sube 100% el daño y vamos a llevar 3 habilidades de veneno esas 3 habilidades de veneno nos van a dar 300% más de daño entonces armadura ósea es una y ahí van a ver una carga lanza ósea es otra ahí ven dos cargas y la otra es lanza cadavérica que necesito que haya algún bicho para poder lanzarla pero ahí tendrían 3 cargas y con 3 cargas están pegando 300% más de daño llevamos sentencia de crisvin que lo que hace es que cuando los enemigos están ralentizados les pegamos 100% más de daño y si los congelamos les cae 300% más de daño y vamos a congelarlos con el mundo de los muertos al estar congelados les vamos a estar pegando muchísimo daño para poder recuperar el mundo de los muertos porque tiene un tiempo de reutilización de 2 minutos vamos a estar llevando varios ítems que nos reducen el tiempo de las habilidades como son la corona de leoric que duplica el efecto de la gema que llevamos en el casco estamos llevando una gema que nos reduce el tiempo de recuperación de habilidades 12.5% por la gema que tenemos estaría reduciendo 25% del tiempo de recuperación aparte de eso estamos llevando el cinto del vigilante que es un cinto que si bien no tiene opciones legendarias que es el único cinturón que nos da reducción de todas las habilidades 8% ahí lo pueden ver en las opciones en azul estamos llevando también el anillo zodiacal de obsidiana que lo que hace es que cada vez que golpeemos a un enemigo con la lanza ósea vamos a recuperar un segundo del mundo de los muertos así que es crucial que cada cierto tiempo estemos avanzando y golpeando con la lanza ósea algún enemigo cualquiera para poder reducirle el tiempo al mundo de los muertos no se olviden de eso es súper importante llevamos la ingiom que es una espada que cada vez que matemos a un élite hace que reduce 10 segundos de todas nuestras habilidades incluyendo el mundo de los muertos así que cuando matemos a un azul vamos a recuperar 10 segundos de todas nuestras habilidades cuando matemos a un amarillo también pero tienen que tomar en cuenta que al matar a un amarillo no solo basta con matar al élite amarillo sino también a sus esbirros que tienen como un círculo amarillo alrededor de ellos tienen que matar a todos sus esbirros sino no cuenta el efecto de la jingun van a tener que matar así con los azules sí, con solo matarlos ya tienen el buffo de la jingun aparte de eso estamos llevando el brazalete némesis que nos permite sacar a otro élite adicional al momento de agarrar un pilón para poder acabar la fisura más rápido entre más élites encontremos es mucho mejor estamos llevando esta filacteria que la opción legendaria no nos importa podemos llevar cualquier filacteria legendaria lo importante son las opciones en azul que son la probabilidad de golpe crítico la reducción de todas las habilidades y que tenga lanza cadavérica 15% si tiene esas tres opciones está bien cualquiera puede funcionar llevamos la convención de los elementos que nos da un buffo elemental de 4 segundos y cuando esté en daño veneno va a potenciar mucho a nuestras habilidades y vamos a pegar mucho daño después de esta de aquí que es daño físico viene daño veneno 4 segundos de daño veneno cada cierto tiempo va a hacer que limpiemos el mapa mucho más rápido aparte de eso estamos llevando el azote del cautivo como gema legendaria que es una gema que hace más daño a los enemigos ralentizados y aparte de eso ralentiza estamos llevando la piedra vengadora de Zey que hace más daño a más distancia estemos de los bichos y como nos vamos a estar moviendo constantemente vamos a pegarles mucho daño a distancia y la gema de gobok de prestresa que nos da un poco de supervivencia subiéndonos la probabilidad de esquivar pero también nos incrementa la reducción de recuperación cada vez que golpeamos a un bicho hasta 15% el tema de la reducción de recuperación es súper importante porque necesitamos que el mundo de los muertos esté activo casi todo el tiempo así que en esta configuración estamos llevando 61% si pudiéramos tener más mejor todavía es un poco complicado conseguirlo pero si lo conseguimos tenemos un muy buen personaje no se preocupen en saber qué ítems llevan reducción de recuperación en el link que vamos a dejar en la descripción van a encontrar todos los ítems con las opciones y también las habilidades y hablando de habilidades estas son las habilidades pueden ponerle pausa al video para verlas a mayor detenimiento pero como ya les dije en el link en la descripción las pueden encontrar y la mecánica cómo funciona la mecánica es relativamente sencilla vamos a dejar las habilidades 3 y 4 en autocasteo esto es armadura ósea que cada vez que se esté casteando nos da un buffo de la guadaña que nos da 100% más de daño al lanzar lanza ósea tenemos otro buffo más que ven la carga de dos buffos y como se llama cuando lancemos el mundo de los muertos vamos a poder lanzar todas las picas que querramos y en ese momento van a salir picas por todos lados vamos a acercarnos aquí a una puerta para que vean que al golpearle con la pica este y ya tenemos las 3 buffos aquí ven 3 buffos y tenemos que cuidar esos 3 buffos si tenemos los 3 cargas de la guadaña vamos a estar pegando mucho daño durante ese momento del mundo de los muertos van a saltar lanzas por todos lados vamos a matar bichos blancos pero lo importante es que lo lancemos de élite en élite vamos a encontrar élites y cuando encontremos a un élite es cuando lanzamos el mundo de los muertos tenemos nuestras 3 cargas y le lancemos tanto lanzas como lanza ósea como lanza cadavérica al élite digamos que tirales del élite tenemos que hacerle click primario con la lanza cadavérica para poder pegarle y bajarle mucha vida al élite y se va a morir relativamente rápido una vez que acabamos con eso nos teletransportamos con ráfaga de sangre para poder ir avanzando en el mapa no nos detenemos a matar bichos blancos de nuevo es súper importante matamos sólo élites y si se mueren bichos blancos mientras estamos matando al élite bien pero si no simplemente nos importa matar élites es importante los élites por el tema de que cuando matamos a un élite se activa la jingun y reduce el tiempo del mundo de los muertos y también el estar golpeando con lanza mientras avanzamos para irnos reduciendo la recuperación del mundo de los muertos y también recuerden las tres cargas entonces eso es súper importante matamos élites aparte de matar élites tener los tres bufos del daño veneno y aparte de los tres bufos del daño veneno que son pica perdón bueno lanza lanza ósea y la armadura ósea estarnos movilizando mientras lanzamos lanza ósea para reducir el mundo de los muertos para tenerlo a la mano todo el tiempo y eso es todo al comienzo pueden practicar con esta configuración haciendo 70 rápidas 80 rápidas en verdad la build es súper súper fuerte y más adelante pueden estar haciendo 90 rápidas como yo en realidad el set no tiene cal de san así que si tuviera cal de san podría pegar un poquito más pero lo ideal es tenerlo así el amuleto de petroyón es la parte más complicada este amuleto tiene cal de san porque lo utilicé en la build para poder hacer la 110 en solitario pero aún así este amuleto está muy feo debería tener daño de veneno 20% 100% de daño crítico y reducción de recuperación 8% pero no tiene nada de eso así que con este amuleto así como lo tenemos nos está funcionando si pueden conseguir uno mejor van a poder hacer la fisura mucho más rápido y nada ojalá que les haya gustado esta build sirve mucho para poder farmear tanto ítems paragon y como se llama y materiales en fisuras de buen nivel y poder levear gemas legendarias a nivel 91 sin ningún problema y si tienen alguna duda o pregunta por favor háganla en los comentarios vamos a tratar de contestárselas y nada ojalá que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente video gracias ojalá que les haya gustado Gracias por ver el video. 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 Gracias.